Todos vamos a ver que se escuche o cualquier fuerte que se ha subentido y con sus vidas quieren atrapar a quien se corra por su camino. Todavía vuelen a cualquier español pero se siente mamá de los pollitos que dejará también ser mi lojito que nunca la quiere conquistar no es que me besa ni es que yo hable mal solo le sigo a mi punto la vista solo mirando a las mayierras vistas a dar un poco pa hacerlas al costar no es que me besa no es que me besa no es que me besa y van a un baile que es con gritar con sus pasitos a todos los chavos pero no vi la bandita de planchar y a la cocina jamás meten las manos vayan a la escuela pero no a estudiar, juegan al novio con todos los coates, y solamente se llevan en paz, cuando cocine a su chispa y a tres. Todavía muere bajo el cien pañal, pero se siente, paga de los pollitos, que les van a cascar en mil ojitos, cuando un garaño quiere conquistar, no es que me quita, no es que yo hable mal. Solo le pido a mi cuerpo la grita, como un mirador a alguien realiza, paga de los pollitos, que les va a recordar.